Mientras se encontraba adelantando labores en una edificación, un obrero de nacionalidad venezolana fallece tras caer de un tercer piso. Se trata de José Adonis, de 54 años, natural de Venezuela. El trágico percance ocurrió en el barrio Brisas de Buturama, de Aguachica, sur del Cesar. El extranjero cayó inconsciente y rápidamente fue conducido al hospital regional, donde perdió la vida debido a los politraumatismos que padeció tras el golpe. Las autoridades indagan si el antes mencionado tomó las precauciones necesarias en esta clase de trabajos. El cadáver fue inspeccionado por agentes de la SIJIN de la Policía Nacional y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.